Cero y tuve que la radio Baja la cero Llega sobre un poco cero Igual suena Viste que sobe ¿Cuándo haces pa'lante de la bici? Atrás Ya me detengo si lo saco si quieres ¿Lo saco? Es que suena muy cero la radio Deja un desbloquear Deja un desbloquear ¡Ahhh! ¡Que me hace mi madre! ¡Me das miedo! ¡Ahhh! ¡Esta va a ser! ¡Ahhh! ¡Esta va a ser! ¡Cuidado que va un loco mi bicicleta! ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Cuidado que va a ser el video! ¿Cómo hace nuestro día? Fas en la Мих birthday ¡Ah! 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 ¡Pensani! ¡Ay! La cara que te gusta el peito y 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